Lora es puro movimiento Que belleza de mujer Hey, 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 hey Me dejó mudo de una vez Ay, 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 ay Con su sonrisa tan sensual Hey, 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 hey Sus labios quería besar Ay, 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 ay Luego, luego me acerqué Hey, 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 hey Quiero bailar con usted Ay, 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 ay Por suerte me dijo que sí Hey, 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 hey Y comenzamos a gozar Soy Lora Y yo le entregué todo el corazón Y ella me dio todito su amor Y yo le entregué todo el corazón Y ella me dio todito su amor Oh, lala, oh, oh, yo te quiero Oh, lala, oh, oh, yo te amo Oh, lala, oh, oh, yo te quiero Oh, lala, oh, oh, yo te amo Más y más Y yo le entregué todo el corazón Y ella me dio todito su amor Y yo le entregué todo el corazón Y ella me dio todito su amor Hola, yo te quiero Hola, yo te amo Hola, yo te quiero Hola, yo te amo Más y más Más y más Más y más Más y más Más y más